A continuación va a ser el diputado Andrés Soto, después sigue el diputado Fernando Iglesias y después la diputada Blanca Osuna, digo para los trabajadores de la Cámara. Tiene la palabra el diputado Andrés Soto. El siguiente, Eduardo, porque Soto no se encuentra presente. Perfecto. Tiene la palabra el diputado Fernando Iglesias. Gracias, presidente. Perdón, perdón, sí, Fernando Iglesias, sí. Gracias, presidente. En primer lugar me uno al agradecimiento por la presencia del canciller y espero que esta reunión sea además un augurio para toda la Cámara, para una pronta reactivación del Congreso. Es muy importante el rol que juega el Congreso en una emergencia como esta y nos parece que cuanto antes podamos poner en funcionamiento todas las comisiones y el recinto va a ser mejor. Me congratulo también con su palabra, presidente, por la adhesión a lo dicho por la Merkel. A mí me gustaría subrayar un párrafo de su discurso a la Nación, porque es un discurso extenso dirigido a todos los ciudadanos alemanos, donde dice, somos una democracia. No vivimos de imposiciones, sino de conocimientos compartidos y participación. Ojalá la crisis nos encuentre en esta sintonía. Voy a mi punto. Yo soy presidente de la Comisión de Mercosur, aunque aún no la hemos constituido. Esperamos poder hacerlo la semana que viene. Y aunque el tema de los varados lo va a tocar mi compañera de bloque, la diputada del Zucaría, tiene una dimensión Mercosur muy específica. Nos llegan informes de más de 200 personas varadas en Río y de más de 100 personas varadas en Asunción. Y esto, me permito mencionarlo, parece estar en directo contraste con la resolución tomada por los presidentes del Mercosur hace 20 días, cuyo primer punto era facilitar el retorno de ciudadanos y residentes de los estados partes del Mercosur a sus lugares de origen o residencia. Esto es una declaración de los presidentes del Mercosur que no se condice con la presencia de todavía más de 200 argentinos solamente en Río y más de 100 en Asunción. Y me permito, para no ser solamente crítico, sino hacer una propuesta, a mí me parece que es razonable. Yo no soy un infectólogo, por lo tanto no puedo decir cuál es la capacidad de Ezeiza de recibir. Sí, pero si yo no entiendo mal, Brasil y Paraguay tienen vías de acceso terrestre. Y si somos un país federal, un país federal significa no solamente los derechos, sino también las obligaciones. Me parece que esas provincias en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación podrían establecer cabeceras de entrada terrestre, tanto de Brasil como de Paraguay, para facilitar el ingreso y que no todo tenga que entrar necesariamente por Ezeiza y por los Estados Unidos. Es una sugerencia y la pregunta concreta es qué medidas se van a tomar en este sentido, porque me parece que no solamente estamos afectando derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, sino una resolución concreta del Mercosur tomada hace 20 días. Mi segundo punto es este. Hace 20 días ha pasado una enormidad de acontecimientos y de agua bajo el puente desde 20 días atrás. Y me pregunto cuáles han sido las consecuencias de esto, porque hay un montón de... Son siete disposiciones, entre las cuales convocar organismos multilaterales de crédito, al BID, a la CAF, con plata, para que evalúen líneas conjuntas de acción. Disponer que los ministros de Relaciones Exteriores, Salud e Interior, organicen reuniones virtuales. Mi pregunta es si se cumplió con esto, si ha habido reuniones a nivel de Mercosur, de los ministros de Relaciones Exteriores, de Salud y de Interior y Seguridad, y qué resultado ha habido a las gestiones frente a los organismos multilaterales de crédito. Porque si solamente conseguimos 16 millones de dólares, que es una gota en medio del océano, me parece que estamos en serios problemas. Entonces la pregunta concreta es acerca de qué se hizo en este sentido y por qué no hay una reunión de los presidentes del Mercosur. Me parece que es momento de trabajar juntos, de que la retórica de la integración regional se transforme en acciones concretas y que haya una reunión virtual, por supuesto, de los presidentes para coordinar políticas, porque está claro que es un problema global, pero está claro que afecta mucho más a los países vecinos. Finalmente, lo tercero es, hay un llamamiento que me parece de extraordinaria importancia, una carta a los gobiernos del G20, realizada por, perdonen si no los miro porque estoy en otra pantalla viendo lo que dice, que tiene una serie de medidas de urgencia muy importantes, como la creación de fondos con 8 mil millones para vacunas, para reforzar la Organización Mundial de la Salud, para investigación, y esto lo han firmado. Además, incluye un aspecto que creo que hay que empezar a hablar ya. Se viene una situación de crisis económica muy fuerte. Esa situación, como el documento fija, va a afectar principalmente a los países emergentes, a los países africanos y latinoamericanos, y se necesita una asistencia financiera internacional rápida, fuerte y efectiva. Esto que dice esta carta ha sido firmado por políticos de todas las tendencias. Leo así, al azar, Juliano Amato, he visto por ahí a Ricky Cardoso, por supuesto a nuestro expresidente Mauricio Macri, Gordon Brown, es decir, todas las tendencias y de muchísimos países, José Manuel Durado Barroso, bueno, personas de enorme prestigio, hacen un llamamiento a la acción global, coordinada, y a que los miembros del G20 tomen acción, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto económico. Mi sugerencia y mi pedido es que la Argentina, el presidente de la nación de la República Argentina, que es uno de los países que forma parte del G20, haga propio este llamamiento, y esto se lo pido que se lo transmita a usted, canciller, al presidente, y lo motorice dentro del marco del G20. Porque está claro que esto es un problema global, que necesita soluciones globales. Unas son las soluciones regionales, de las que ya he hablado, y otras me parece que es esta, es una excelente iniciativa, y la adhesión de la Argentina y la promoción de la Argentina seguramente sería muy bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.